Hola sexys, este es un video de la Ipsy Bag de Enero. Viene en esta bolsita. Y aquí están las marcas que pueden venir dentro. Esto es lo que me llegó a mí. Y aquí, cuatro sobrecitos de esta marca Proactiv, que es para el acné. Mark Fading Pads, son como toallitas. Bueno, son cuatro. También este de Mika, Beauric Cosmetics. Este es un Lip Balm. El color es el número seis, Fiesta. Es como un rosadito. El tercer producto es este, Briogeo. Este es para el cabello. Son de estos que se ponen cuando te estás bañando. Te lo tienes que dejar un ratito y luego te lo quitas. Este es como para el cabello maltratado. Viene así. Esta cremita, para la cara, es como un humectante. Trae aceite morocan, argan. Agua de rosas. Y bueno, viene así. De Elizabeth Mott viene un color para los ojos, que es este, color así como beige. Aquí dice que es el color para los ojos. Y aquí están entonces las cinco cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es muy variable las cosas que nos mandan a cada una, porque a mí me llegó un correo cuando ya llegó a su destino esta bolsita, que es a una dirección de Estados Unidos. Y bueno, yo tengo que ir por él, pero me llegó que me habían mandado, o sea, llega como una foto en el email y llegó que me habían enviado algo de Benefit. Y bueno, es que es algo que es para los poros y me gustó, pero ya cuando lo tengo en mis manos, como les digo, a cada una de las suscriptoras nos mandan cosas diferentes. Entonces, como que no me gusta eso, que me digan que me van a mandar alguna, por ejemplo, esa foto, así como viene cuando realmente me llegó otra cosa. Pues están bien los productos, están padres para probarlos, sobre todo estos que son cremas. Los cosméticos, pues, me gustan más, pero sí, me llegó una foto diciendo que me llegó eso. Y cuando abro el paquete, no, viene diferente. En eso no ponen atención. Ahora, me ha tocado que me han enviado bolsitas que me gustan más, la que me envían a mí que otras chicas que luego veo. Y bueno, pues así es. Así es, Ipsy. Es una de mis favoritas porque me gusta la variedad de productos, me encanta que siempre manden una bolsa. Y el precio también, porque las cajitas de belleza mexicanas son más caras. Esto solamente cuesta $9.99. Yo les mando un besito, gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye, sexys.